Báile, báile, báile Eje, báile, báile Báile, báile, báile ¡Mirá, báile, báile, báile! ¡Bien, huele, báile! ¡Bien, huele, báile! Hay un día en el que no hay un río corriendo Ya corriendo de manera sin tomar ¡Gracias! 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 Yo estoy contento, agarro mi guitarra Hicimos cosicleta y me voy para la playa Yo estoy contento, agarro mi guitarra Hicimos cosicleta y me voy para la playa ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!